Hola, bienvenidos a un nuevo Coaching Consejo que podréis seguir en mi canal de YouTube David Gómez Coach o en mi web www.e-coaching.es. Hoy vamos a hablar de una palabra que está muy de moda. Hace, yo tengo 47 años, yo cuando era jovencito realmente no sabía ni que esa palabra existía, pero de un tiempo a esta parte se oye con mucha frecuencia. Estoy hablando de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptarse y superar la adversidad y además, como veis aquí detrás, salir fortalecidos. Bien, no es nada fácil, ¿verdad? Bueno, tienes que saber que a lo mejor tú sí eres una persona resiliente y si me permitís, desde mi humilde opinión, yo pienso que todos en mayor o menor medida somos personas resilientes. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida todos hemos superado seguro más de una, de dos y de tres adversidades y además seguro que hemos aprendido y hemos salido fortalecidos. Permitidme, antes de meternos en esas claves para ser más resilientes, hacer un poquito de historia. Esta palabra realmente no viene de la psicología, viene de la física, física, porque es un término que se aplica a los materiales cuando se les aplica una energía o una presión, se deforman y luego al soltar, al dejar de ejercer esa presión, esos materiales vuelven a su forma natural. Bien, pues de alguna manera eso, si lo extrapolamos al mundo de la mente, al mundo de nosotros, de nuestro interior, ¿qué podría ser? Pues efectivamente es la capacidad que tenemos de recuperarnos ante algo que ha ocurrido. Vamos a ver si de forma innata o no lo eres. Tendría que decirte que en principio todos los psicólogos y la gente que estudia la mente dice que no es una capacidad innata, que no es algo con lo que se nace, es algo que se hace, se hace en el día a día. Puede ser evidentemente que tu familia, tu entorno te ha ayudado a ser más resiliente o que puedas tener lo que se suele decir ese buen carácter de nacimiento y que te predispone también a ver las cosas de una manera mucho más flexible, mucho más abierta, que es una de las características que tienen las personas resilientes. Así que vamos a estudiar y vamos a ver qué claves tenemos que aplicar en nuestra vida para ser y fortalecernos en esa resiliencia. Lo primero y no por ello más importante es trabajar la aceptación del momento presente. ¿Cómo conseguimos eso? Ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Hay que entrenar la mente, hay que meditar, hay que hacer enfoque mental, pero bueno, digamos que no lo haces, no pasa nada. Hay muchas personas que por supuesto no meditan y viven bastante el momento. ¿Cómo lo conseguimos? Trabajando el no apego, el no apego emocional. Cuando vamos aceptando el momento presente, vamos fluyendo con nuestro día a día. Y eso implica el no apegarnos emocionalmente a las cosas que nos están pasando. Por lo tanto, ese desapego emocional me permite trabajar, ver las cosas de una manera más objetiva. Y eso se consigue entrenando tu mente. La segunda clave para ser más resiliente es trabajar la flexibilidad, la mente abierta. Ser capaz de adaptarnos en cada momento a lo que estamos viviendo y si tenemos que cambiar nuestros planes, tenemos que cambiar nuestros objetivos porque las circunstancias nos lo están pidiendo, hacerlo sin ningún tipo de drama, sin ningún tipo de apego. La tercera clave para ser más resiliente es el autoconocimiento. Las personas que se conocen más a sí mismas, tanto sus fortalezas, sus talentos, sus habilidades, así como sus limitaciones y sus debilidades, son personas que son capaces de conseguir diseñar objetivos mucho más realistas en su vida y además, al saber todo el potencial que tienen dentro y las herramientas que pueden utilizar, cuando viene una adversidad, pueden utilizarlas siempre para superar mucho mejor ese momento. La cuarta clave a trabajar es la autoconfianza y la valoración de uno mismo. ¿Esto qué significa? Que las personas con mayor autoestima, con mayor autoconfianza, son las que están mucho mejor preparadas para afrontar cualquier situación adversa y salir fortalecido de ellas. La quinta clave para ser una persona más resiliente es el aprendizaje. Todo lo que vivimos podemos interpretarlo y verlo como un gran aprendizaje. Aprovecha eso que la vida te está poniendo para sacar lo mejor de esa experiencia y aplicarlo en tu vida para cambiarlo. La sexta clave para ser más resiliente es no juzgarte. La culpa es uno de los grandes enemigos de la resiliencia. Las personas más resilientes son personas que se perdonan, personas que no se juzgan por ese aprendizaje porque dicen, he aprendido de esta situación del pasado, en la próxima seguro que lo haré mucho mejor. La séptima clave es desarrollar nuevas soluciones ante situaciones adversas. Ahí lo que estás haciendo es fortaleciendo tu creatividad. Las personas resilientes son grandes creativos porque como no ven el fracaso, porque para ellos no existen, ven oportunidades para cambiar, oportunidades para crecer, están constantemente desarrollando esa personalidad creativa que todos tenemos. La octava clave y para mí, una de las más importantes, para mí por supuesto, ¿por qué? Porque quizás también es una de las cosas que yo estoy trabajando mucho más en ello, es divertirse, divertirse mucho más. Parece que la vida es un esfuerzo, la vida es terrible. No, ríete de la vida, ríete de ti mismo. Es uno de los mejores antídotos que hay para quitarnos ese lastre, ese peso. Y las personas resilientes están constantemente poniendo, como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. La novena clave, también muy importante, rodarte de gente positiva, gente constructiva, gente con buena onda, gente que te apoye, que te anime. Ese es el tipo de gente que nos gusta tener a nuestro alrededor y que cuando tenemos un momento difícil, en vez de hundirte más, te potencian, porque ellos saben ver que tú eres una persona que lo tienes todo para superar eso que tienes ahí delante. Y la décima clave para ser una persona más resiliente es la perseverancia. Una persona con resiliencia es una persona que sabe que las cosas no son fáciles, que las cosas no se consiguen así por las buenas. Hay cosas que sí, pero ¿cuántas cosas, cuántos objetivos, cuántos sueños, cuántas metas no se consiguen de la noche a la mañana? Y esa perseverancia hace que no pierdas el rumbo, hace que aunque el día a día sea difícil, tú siempre estés orientado y enfocado para conseguir eso que quieres. Recuerda una cosa, la fe mueve montañas. Y la resiliencia que está dentro de ti, esa capacidad que tienes, es capaz de eso y mucho más. Espero que te haya gustado este coaching consejo y póngase en práctica estas claves que estoy convencido que ya las aplicas, muchas de ellas, de forma inconsciente y ahora, de forma consciente, sabiendo lo que estás entrenando. Gracias, como siempre, por ver este coaching consejo. Dale por favor al me gusta, compártelo con tus amigos si lo ves interesante y como siempre digo, nos vemos en el próximo coaching consejo. Muchas gracias. Gracias.